El presidente de la FEP, José Luis Saez, ha presentado en las instalaciones de CaixaForum en Madrid... ...el programa de voluntariado de la Copa del Mundo FIBA 2014. Los primeros Juegos Olímpicos fuera de mi país a los que tuve que asistir con determinada competencia... ...fueron los de Sidney. Cuando me preguntan el recuerdo, digo, sí, me acuerdo mucho del paisaje, me acuerdo de la ciudad, me acuerdo de tal... ...pero sobre todo me acuerdo de aquellas personas que día a día me hacían más fácil... ...mejor mi estancia, mejor mis posibilidades de enterarme, de conocer un país, de conocer una ciudad... ...de conocer un evento. Esos fueron los voluntarios, eso vais a ser vosotros. Con Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar como maestras de ceremonias, los voluntarios conocieron de primera mano... ...cómo será su experiencia formando parte de un evento extraordinario. Nosotras que hemos vivido muchos campeonatos del mundo, os puedo asegurar, como ha dicho también José Luis... ...presidente, que sois esenciales y que lo vais a pasar muy bien, pero que vais a hacer la vida fácil a toda la gente que está en la Copa del Mundo 2014. El director de operaciones de la Copa del Mundo, José Montero, explicó a los voluntarios los detalles de un programa... ...que registra ya más de 7.000 solicitudes, procedentes de 79 países diferentes de los cinco continentes. Quisimos aportar un hecho diferencial, un hecho diferencial que era que no se quedase solo en la mera contribución al aspecto de la organización deportiva... ...sino que hubiese un legado. Una oportunidad única para formar parte de un proyecto de trascendencia e integración. Los que elegisteis el número 23 en vuestra camiseta. Los que alguna vez intentasteis llegar al oro, aunque sabíais que era imposible. Los que narrabais vuestras propias jugadas mientras entrenabais solos. Los que preguntabais si se puede. Los que siempre seguíais jugando, aunque se hiciera de noche. Vosotros sois parte del baloncesto. Es hora de que seáis parte de la Copa del Mundo 2014. ¡Gracias por ver el video!